Se supone que las misiones de cero son difíciles, pero hoy les vengo a mostrar que no. Al contrario, son bastante simples. A ver... Me voy a pasar algo, tienes audio noticias, gracias. Esta mision es sencillísima, de verdad. Listo. El truco es el siguiente. Nada más campeño. Derricen. Tienen que calcar eso de modo pase. Cuán distancia. Listo. Uno de cuatro, cuatro o cinco, no sé. No entiendo por qué la gente se estresa ahí. No entiendo por qué la gente se estresa ahí. En teoría. Distancia segura. Esto no estaba en el guion, pero bueno. Un error de cálculo porque las gráficas no hablan. Física de este juego. Se me mierda, ojala. No vamos a los otros dos homosexuales, creo que están un poco más cerca. Y... bueno... Es sencillo, si los tipos salen corriendo, el motor se les paga enfrente El combustible está bien Tiene un tercio Ah, está gastándose más Voy a agir un poco Entonces en cualquier segundo va a disfrutar No es tan difícil, es simplemente fastidiosa la misión El tipo está lo más tranquilo, ¡qué mierda! El tipo está lo más tranquilo, ¡qué mierda! Y ya Mi espada va a atrarlo con poco más de combustible y otro choques ya lo completé mira, aquí está tu hermana me voy a derratar un poco mal, así que tu hermana fallece con la otra y me voy a largarme la misión se hace 30% más fácil si el tipo no te está gritando la oreja así que no se preocupe nos va a llegar creo que la orden es así una pipa, un tanque de esos un tanque una bomba y listo un puente, no me acuerdo me acuerdo bien no me acuerdo bien no me acuerdo bien no me acuerdo bien no me acuerdo ya es No es tan difícil esta misión, al contrario, no jugué la anterior porque es excesivamente sencilla. Se que me molestia con esa misión, porque son tres. Ahora si me lo permiten, y si me lo permiten, voy a ir con sus hermanas al callejón. Gracias por ver el video.